En la personalidad hay ambas dimensiones, la dimensión del novelista, pero la dimensión del profesor, del universitario. Clarín era el novelista, Leopoldo Alas era el catedrático, el profesor universitario, el maestro, que verdaderamente marcó una impronta en una época de la Universidad de Oviedo, en que se produjo la coincidencia de un extraordinario grupo de hombres, el denominado Grupo de Oviedo, que fueron promotores de la extensión universitaria, que fueron promotores de un ambiente de liberalidad, de antidogmatismo, de creación y de revulsivo de ideas, de regeneración del mundo universitario. Hay que destacar en Leopoldo Alas catedrático muy fundamentalmente su preocupación pedagógica, ese ambiente moral y de flujo y de intercambio de ideas y de diálogo que creaba con sus estudiantes. Todo esto, la labor de Clarín, de Leopoldo Alas, encabezando ese grupo, permanece en muchas huellas en la Universidad de Oviedo, desde el retrato de Juan Martínez Abades, que está en el despacho rectoral, vestido con el rojo de su cátedra de Derecho, hasta el propio aula Clarín, donde impartía clases, en todo el ambiente, en todos los testimonios gráficos y documentales de la época, pervive todavía en ese ambiente de la extensión universitaria y de la liberalidad y del flujo de ideas renovadoras y regeneracionistas que creemos y que queremos recuperar en esta Universidad de Oviedo.